Ahora sí estamos grabando, ahora sí podemos platicar a gusto de este personaje. Les decía, nos vamos al Japón de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que además es una época muy interesante porque es precisamente la época en la que Japón sale de su periodo de aislamiento. Japón se había mantenido aislado durante varios siglos, ¿no? Y va a salir de su periodo de aislamiento precisamente por las medidas de este emperador, Komei, que además también, bueno, que en realidad va a salir, pues más bien porque al emperador Komei no le salieron las cosas como quería, ¿no? Este, por eso finalmente Japón va a abrir sus fronteras. Y curiosamente lo que va a pasar en Japón es impresionante, ¿no? Porque de ser un país aislado, en menos de un siglo es un país completamente adaptado a Occidente y completamente funcional en el comercio mundial y completamente modernizado, ¿no? La velocidad de la modernización de Japón es algo increíble. Y pues todo empieza en la época de este personaje, Komei, ¿no? Este, que pues muchos lo consideran el modernizador de Japón. Aunque como les digo, en realidad no es, pues Japón se modernizó porque las cosas no le salieron al emperador Komei. Si las cosas le hubieran salido bien al emperador Komei, Japón no se hubiera modernizado. Hubiera permanecido como una, como una potencia aislada. Entonces, bueno, pues el emperador Komei de Japón, cuyo nombre de nacimiento es Osaito. Este personaje, Osaito, gobernó durante un periodo muy importante en la historia del país. Él nace el 22 de julio de 1831, es el cuarto hijo del emperador Ninko. Y él asciende al trono en el año de 1846, lo que lo convierte en el emperador número 121 de Japón. Japón presume que desde su fundación hasta la actualidad, únicamente ha sido gobernado por una casa dinástica. Entonces, Komei es el 121 emperador de la misma casa dinástica, que hasta la fecha sigue gobernando, sigue gobernando en Japón. Entonces, pues desde su mítica fundación por ahí de los años 600 hasta la actualidad, sólo una casa dinástica ha gobernado en Japón. Y pues de ahí, de esa casa dinástica, obviamente proviene el emperador Komei, que es el 121 personaje en sentarse en el trono del crisantemo, que es el trono, que es el trono japonés. Su reinado va a estar marcado por muchos cambios políticos y sociales en Japón. Durante su gobierno, el país va a quedar inmerso en un periodo de transición que ahora se conoce como el periodo Bakumatsu. Y este periodo, pues en realidad abarco desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Periodo en el que, bueno, pues la problemática es que Japón se va a enfrentar a muchísimas presiones externas, particularmente obvio por parte de las potencias occidentales. Y al mismo tiempo se va a enfrentar a muchos conflictos internos que van a generar todo un cambio en la forma de gobernarse que tenga Japón. Y pues ese periodo, pues lo va a vivir, le va a tocar precisamente a este personaje, el emperador Komei. Se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar el poder del shogunato Tokugawa, que gobernaba de facto en Japón, precisamente con el poder imperial. El Japón desde hacía varios siglos, ahorita vamos a ver, en realidad hacía varios siglos que el emperador japonés había perdido su poder y se había convertido netamente en una figura decorativa. Y realmente quien gobernaba, quien gobernaba, quien gobernaba, quien gobernaba, quien tenía el control de Japón era el shogun. El shogun era el guerrero más importante, el líder de todos los guerreros samurái de Japón. Y pues en realidad el shogunato se había hecho el máximo poder en Japón. Y claro, la figura del emperador seguía perdurando, puesto que es el ser mítico, el ser mágico, pero realmente es el ser divino, pues desde luego no. Y sin esta divinidad del emperador, pues hubiera sido terriblemente complicado gobernar Japón. Pero hacía varios emperadores ya, que en realidad diferentes familias de grandes guerreros se habían adeñado del control de Japón. Una familia se había mantenido en el, pues como la familia de guerreros más importante y predominante en el imperio japonés. Y pues el emperador se había convertido claramente en una figura decorativa. Y precisamente lo que va a hacer Komei es empezar a revertir esta situación para recuperar el control en manos del emperador. Esto en un periodo en el que además la influencia extranjera está creciendo en Japón, claramente, ¿no? Y pues las potencias occidentales, aquí principalmente veremos a Estados Unidos en la acción, desde luego, están presionando para que Japón se abra al comercio exterior. Desde luego no están presionando para que Japón se abra al comercio exterior en igualdad de condiciones, ¿verdad? Lo que pretenden es, obvio, someter a Japón a un comercio completamente desigual. Esto va a acrecentar al mismo tiempo las tensiones internas en Japón. Y pues precisamente este emperador Komei va a buscar, pues va a tener que hacer una gran cantidad de maniobras, precisamente, buscando evitar que las potencias extranjeras abusen descaradamente de Japón. Y al mismo tiempo fortalecer su posición y preservar la soberanía del país. Para esto, durante su reinado, el emperador emitió varios edictos y varias proclamaciones, precisamente, buscando este restaurar la autoridad imperial y resistir la influencia extranjera. Claro que sus intentos de desafiar el poder del shogunato no fueron un camino sencillo, no fueron exitosos, y esto pues va a asumir a Japón en una época muy, muy compleja. Y bueno, pues el emperador Komei finalmente falleció el 30 de enero de 1867, antes de que Japón experimentara estos cambios fundamentales en su estructura política y social. Entonces, otro punto interesante, el emperador Komei no vio cumplido su objetivo, pero sin él no se hubiera abierto este camino para que Japón tuviera los cambios finales que tuvo. Entonces, él muere el 30 de enero de 1867, él no alcanza a ver lo que va a suceder en Japón, él no alcanza a ver los logros que tiene Japón, pero precisamente su hijo, pues será quien termine la chamba del papá y recoja los frutos de la chamba del papá. Este, entonces, pero sin el papel de Komei, pues estos cambios probablemente no se hubieran dado, o probablemente le hubiera tocado a su hijo trabajarlos desde cero, ¿no? También, digamos que el emperador Komei se va a enfrentar a una serie de situaciones que al final del día lo obligan a actuar y que al final del día obligan en cierta manera a que las cosas sucedan en Japón como sucedieron, ¿no? Pero, digamos que también es un personaje, pues al que le toca que se mezclen los elementos, que sucedan las cosas, y claro, de sus acciones dependerá en gran medida lo que pasa con lo que está sucediendo, ¿no? Pero, pues también digamos que su tiempo lo obliga. Su reinado, pues dejó un legado súper importante al plantear cuestiones cruciales sobre el equilibrio de los poderes en Japón, sobre la preservación de la identidad nacional, y todo esto en un mundo, en un momento, de muchos cambios muy dramáticos, ¿no? Y en un momento en el que Occidente está precisamente, pues en esta etapa de, pues llegar a su punto máximo de dominio mundial, ¿no? Y pues Japón, no, Japón por el contrario, se había mantenido como un lugar completamente aislado, lejos de los conflictos internacionales, en su propio, este... Pues en su propio ritmo y en su propio, en su propia cultura, pero sin la menor intención de salir a un comercio internacional, ni nada por el estilo, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar a analizar un poquito más, pues qué es lo que va sucediendo con este personaje. Y obviamente, pues tenemos que empezar un poquito por la situación de Japón en este primer momento, ¿no? Época de mucha importancia, efectivamente, lleva a cabo durante un periodo de profundos cambios en Japón, la era conocida como la era Pakumatsu, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, y se caracteriza, pues, precisamente por el final del aislamiento de Japón y el inicio de una muy rápida, muy rápida modernización, ¿no? Los cambios que va a vivir Japón van a ser de enorme velocidad, además, y pues Japón va a tener que adaptarse a una serie de cambios a una serie de cambios no esperados y muy, 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 muy a prisa, lo que le dará también el chance de no salir tan dañado, de no, de lograrse integrar a una globalización en mejores condiciones que otros países del continente asiático. Entonces, bueno, pues, durante el siglo XVIII, Japón estaba bajo el gobierno del shogunato Tokugawa, ¿no? Básicamente, era un sistema feudal, algo tronó muy feo por aquí, espero que nada más haya sido un relámpago, este, era, era un sistema feudal, ¿no? En el que el shogun era el gobernante de facto y el emperador tenía un papel principalmente ceremonial, ¿no? Este, dentro de, dentro del mismo Japón, ¿no? Entonces, este, pues, era, era, era una situación feudal, perdón, muchas familias dominaban y tenían repartidos los, los, las tierras, las tierras japonesas, ¿no? Y un personaje, pues, quedaba sobre todos ellos, que era el shogunato. Pero, pues, al mismo tiempo, el, el contacto de Japón con el mundo exterior, pues, empezaba a, a ser obligatorio, ¿no? Este, y por ende, pues, Japón se enfrentaría a una serie de desafíos políticos y sociales que le obligarán a, a, a cambiar su manera de, su manera de funcionar. Y en este contexto, pues, es en el que el emperador Komei le tocará lidiar con las presiones externas, especialmente tener problemas con las potencias occidentales que buscaban establecer una relación desfavorable con, con, con Japón, ¿no? Eh, por la buena o por la mala, por supuesto, ¿no? Este, y, pues, que, 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 que no dejan mucho camino hacia donde, hacia donde moverse. Profesor, ¿esta figura del centro significa algo? ¿Los tres, como, corazones? Esta, esta figura del centro es el escudo. Ajá. De los, de los Tokugawa. De los Tokugawa. Que es el, 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 el Shogunato que en este momento. El Shogunato. Está gobernando Japón, ¿no? Es esta misma. Sí. Este, aquí. Integrada. Ajá. A la, a la bandera japonesa. Ah. No me salió el, no me salió el señalador láser que chafa. Este. Ah, bueno. Aquí integrado a la bandera japonesa. Me salió un puntito minúsculo que no creo que nadie vea. Este, ¿no? Y, ah. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Y aquí ya más adelantito, eh, nada más es el, el escudo. Del Shogunato. Que ese ya, cuando fueron emperadores, ya esto ya no fue. Pero. Ellos, ellos, ellos no son emperadores. No, el Shogunato no. Exacto. Sí. Eh, tenemos dos figuras. Tenemos al emperador. Ajá. Que, eh, pues digamos que supuestamente, pues es el, el máximo poder de, el máximo poder de Japón. Ajá. Gracias. Este, el, el, la figura del emperador se había convertido en una figura más bien simbólica, ceremonial, ¿no? Eh, mientras que quien controlaba realmente el gobierno de Japón era el, era el Shogun. Gracias. El, el Shogun que controla el poder militar japonés. ¿Esto ya los habíamos visto? Sí. No, no, no. Eh, ahí estamos, ¿ok? Este. ¿Cómo vamos a ver? Eh. Había ido surgiendo una serie de tensiones internas entre los diferentes clanes y facciones políticas dentro de Japón y estas también empiezan a intensificarse. Esto no era, esto no era nuevo. Esto era una situación que Japón vive en múltiples ocasiones a lo largo de su, a lo largo de su historia, ¿sí? Este, eh, precisamente cuando los Shogunes empiezan a convertirse en el máximo poder de, de Japón, lo que va a suceder es muy simple. Este, estas diferentes familias de poderes, estos diferentes feudos, van a entrar en una gran guerra, unos contra otros, en la que finalmente alguno de ellos se va a imponer y ese se convertirá en el máximo Shogun, ¿no? Cuando una familia impone un Shogunato, pues digamos que entramos a un periodo de paz, ¿no? Hasta que las demás familias, pues se sientan en condiciones de ser ellos los que pueden controlar el, el país y entonces nuevamente entraremos en una situación de presiones internas en donde pues las diferentes familias del poder van a pelear otra vez unos contra otros, ¿no? Hasta que nuevamente uno de, de ellos demuestre que pues es el que, el que puede y el que manda, ¿no? Y entonces, eh, pues volveremos a tener un periodo de, un periodo de paz, ¿no? Pero bajo la, bajo, bajo el Shogunato Tokunawa, eh, la realidad es que Japón había vivido ya cerca de 200 años de, de tranquilidad. Pero bueno, finalmente, pues ni hablar, las, las presiones internas volvieron a empezar, los diferentes clanes volvieron a, a, a entrar en pugna y a querer controlar Japón. Y pues esto nuevamente lleva a Japón a un periodo de luchas internas. Precisamente la importancia del emperador Komei radicará en que, eh, pues, él va a hacer todo un esfuerzo para fortalecer la autoridad imperial. Eh, precisamente que se terminen estas, estas guerras internas que continuamente habían asolado a, a, a Japón, eh, y que, y que el verdadero poder sea, pues, el que debió de haber sido siempre el poder de, el poder de facto, ¿no? Que era el, 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 o que siempre debió de ser el poder de, el poder del emperador, ¿no? Este, y no el poder de algún, de algún líder militar como había estado, como había venido sucediendo, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que está arreglando todas estas tensiones internas, pues, trae toda la bronca de las, las potencias extranjeras, ¿no? Este, entonces, pues, va a empezar a promulgar edictos para restaurar la soberanía del país, va a empezar a hacer un gran esfuerzo por mantener la identidad nacional japonesa, ¿no? Este, mientras, pues, todo mundo se pelea con todo mundo, tanto por dentro como por fuera de, 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 Japón. Finalmente, eh, tras la muerte del emperador Komei, precisamente se va a llegar a un periodo de la historia de Japón que es conocido como la restauración Meiji. Y precisamente la característica de la restauración Meiji es que, eh, se terminó el poder del shogunato. Y el emperador volvió a tomar el poder en sus, en sus manos. Al terminarse, además, esta situación del control de los shogunes, eh, pues, también esto hizo que finalmente llegara la abolición del sistema feudal en Japón, que Japón obtuviera un, una figura con un poder central, que es la figura del, del emperador, y que a partir de ahí empezaran a surgir muchas reformas modernizadoras que convirtieron a, a Japón, pues, convertirse en una de las, en, 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 en una potencia industrial y militar en el siglo, en el siglo XX, ¿no? Este, esto, la, 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 la restauración Meiji, de hecho, el emperador Meiji es el hijo del emperador Komei. ¿No? Entonces, la restauración Meiji ya no la ve Komei en vida, pero, pues, fue por él. Vamos a tratar de hacer un análisis histórico para, pues, ir entendiendo todos estos desafíos, tensiones y toda la revelancia, la, la, la relevancia de, de, de las acciones y decisiones en este, en este periodo, ¿no? Que, pues, generan del emperador Komei un personaje, pues, que tuvo que tomar decisiones políticas importantes en su, en su momento, y finalmente, pues, que nos dejan a un personaje, pues, que podría tener sus cuestionamientos éticos interesantes. El gobierno de Japón, antes de la época del emperador Komei, se basaba en un sistema conocido como el sistema del shogunato, ¿no? Eh, durante todo ese periodo, Japón había sido gobernado por una serie de shogunes, y un shogun era nada más el líder militar más poderoso de, de, de Japón. Eh, primera característica, eh, como un, como, como cualquier país en un, en una, en un periodo feudal, nada más que el feudalismo en, en Europa, obviamente, ya había terminado, ¿no? Y Japón seguía inmerso en esta época, en esta época feudal, ¿no? Eh, como cualquier país en un periodo feudal, la característica principal es que no existe un ejército central, no existe un ejército controlado por el, por el rey o por el emperador o por el presidente, da igual quién, ¿no? Pero finalmente lo que, lo que tiene el primer efecto de modernización de todos los países, pues fue, eso, fue el tener un ejército que esté al servicio del país y que sea controlado por un poder específico dentro de, dentro de este, dentro de este país, ¿no? Eh, 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 hoy por hoy, en casi todos los países del mundo, el, el presidente es el, el jefe supremo de, de, del ejército, ¿no? O el rey, o, o algún personaje dentro del gobierno de, de, del país. Y el ejército se supone que le es fiel al país, por encima de cualquier cosa, ¿no? O sea, el ejército no le es fiel al presidente, no le es fiel a un poder político, no le es fiel a un personaje, el ejército le es fiel a el país. Esos son los ejércitos, claro, profesionales, patriotas, ¿no? Eh, ¿qué pasa en el Japón feudal o qué pasa en cualquier territorio feudal? Lo que pasa en cualquier territorio feudal es que ciertos personajes que son dueños de importantes extensiones de tierra, a su vez tienen ejércitos privados, ¿no? Eh, eh, ¿dejaron de ver algo ustedes? Me salió un letrero aquí medio raro que dice que los participantes no pueden ver mi aplicación. No, sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ah, ok, entonces quién sabe, quién sabe por, a qué se debió ese comentario extraño de su... Este... ah, eh, ejércitos privados, ¿no? Y claro, se acuerdan del sistema feudal que lo hemos analizado en más de una ocasión, ¿no? en donde digamos que cada personaje le jura vasallaje a su superior y el superior superior de todos, pues viene siendo el rey, ¿no? Esa es la... Bueno, eso es el sistema feudal, ¿no? Pero en realidad la situación dentro de cualquier sistema feudal es muy simple. En realidad, cada personaje le es fiel a... Cada ejército le es fiel a su comandante, a su dueño, ¿no? Y todos le juran lealtad a un emperador o a un superior, ¿no? Y así se supone que se tiene un ejército nacional, pero pues un ejército nacional bastante, bastante falso en este aspecto, ¿no? Este... Entonces, pues es un poquito... Esa es la situación de Japón, ¿no? Y el shogun, en realidad, pues viene siendo esta figura militar a la que todos los diferentes señores feudales le son fieles, y por ende, pues el que tiene el control de todos los ejércitos. Claro, esto siempre queda abierto a generar conflictos internos, ¿no? Cuando un señor se enoje con el señor vecino, cada uno de ellos tiene un ejército privado. Y cada ejército le juró fidelidad a su señor, nada más. Se supone que cuando el país tenga un conflicto con otro país, el emperador llama a todos sus señores feudales para que todos lleven a sus respectivos ejércitos a la guerra. Pero pues es un sistema de múltiples fidelidades, ¿no? Entonces, eso es el shogunato, una forma de gobierno feudal en la que el shogun tiene el poder de facto y el emperador tiene un papel ceremonial simbólico. El shogun tiene el poder de facto, ¿por qué? Porque todas las familias ya le han jurado fidelidad al shogun, y el shogun se ha convertido en el máximo líder de todos los ejércitos, ¿no? Pero esto solo funciona existiendo la figura de un emperador. No puede existir de ninguna otra manera. Entonces, el emperador sigue teniendo este papel simbólico ceremonial sin el cual no hay Japón. O sea, anteriormente sí, el emperador sí tenía poder, anteriormente a los shogunatos, ¿ellos fueron tomando fuerza poco a poco? Efectivamente, así sucedió. El emperador en su momento tenía el poder de Japón, pero pues a partir de un Japón feudalizado y de una serie de señores feudales con la suficiente habilidad, el emperador había ido perdiendo su poder. Esto había sucedido en el siglo XII. Ok, ¿desde entonces? Desde el siglo XII se había establecido este sistema de un shogunato, ¿no? La familia Minamoto fue la primera familia en asumir este título de shogun, y establecieron la capital de Japón en sus territorios, en Kamakura, y pues ahí aparece este primer sistema, este primer shogun, que se conoce precisamente como el shogunato de Kamakura. Y a partir de ahí, la historia de Japón nos va a ir hablando de diferentes shogunatos. El shogunato de Kamakura, el shogunato de Kioto, el shogunato de Edo. Lo único que quiere decir este cambio es que una nueva familia se impuso sobre las demás, y entonces se llevó el shogunato a sus tierras. Y por eso, pues el shogunato, digamos, que va cambiando de lugar, ¿no? Este, entonces, el primer shogunato que nos menciona claramente la historia de Japón, fue este shogunato establecido en el siglo XII, y lo conocemos como el shogunato de Kamakura. El shogunato de Kamakura, en el que la familia que controlaba el shogunato era la familia Minamoto. ¿Y controlaba todo el país? ¿Todo el territorio? Sí, ellos controlaban la totalidad de Japón. En su totalidad. Exactamente. Sí, ellos, se supone que el emperador controla todo Japón, ¿no? En el siglo XII, una familia, la familia Minamoto, se le obtuvo el suficiente poder, pues, para controlar al emperador, ¿no? Y, entonces, aparece este sistema llamado shogunato. La mancuerna teórica, pues, es el emperador que tiene a su shogun, ¿no? El shogun es el jefe militar, pero, en realidad, lo que sucede es que, como el shogun tiene el control de todos los ejércitos, pues, el que tiene el control verdadero del gobierno es el shogun. Lo que hicieron los shogun fue reducir al emperador a una figura decorativa, ¿sí? Si no hay emperador, no hay unidad. Si no hay emperador, no hay Japón. Pero, en realidad, el shogunato tiene, gobierna de facto, y el emperador se queda como esta figura decorativa. Los shogunes se fueron ocupando de la administración del país, de las leyes del país, de todo, ¿no? Y el poder del emperador quedó reducido a un personaje, pues, que solamente es una figura decorativa. ¿Y como cuántos shogunes había en esa época? Solo hay un shogun. Ya me confundí. Ok. Imagínate, tenemos n cantidad de familias poderosas. Están como tribus. Cada una de esas familias poderosas controla un pedazo del territorio de Japón. Y cada una de esas familias poderosas tiene su propio ejército privado. Eso sería un sistema feudal. ¿Sí? Una de esas familias se impone por encima de todas las demás. Y esa familia tiene el control de todo Japón. ¿Qué fue la familia Minamoto? Que la primera familia que logró hacer esto fue la familia Minamoto. Ok. Ok. Entonces, solo hay un shogun. ¿No? Este... Aunque, claro, el shogun depende... Es una dependencia muy compleja. El shogun depende del control y de la buena voluntad. ¿No? O sea, el shogun puede controlar por la fuerza a algunas de estas familias si y solo si tiene el apoyo de otras. ¿No? Eso es lo complicado de un sistema feudal. En realidad, lo mismo les pasaba a los reyes de Inglaterra. Nada más que antes. ¿No? En Europa esto se terminó en los años 1600, 1500. En Japón, en el siglo XIX, seguía sucediendo. Pero es el mismo proceso que viviría cualquier rey. ¿No? Un rey inglés... Un rey inglés no había... No había un ejército inglés que le fuera fiel al rey inglés. Un rey inglés dependía de que cada uno de sus nobles le prestara a sus ejércitos. Es lo mismo aquí. Nada más que entre el emperador y todas estas familias feudales se nos coló este personaje que es el shogun. que se convirtió en el verdadero poder. Pero es un poquito lo mismo que cualquier otro país feudal que veamos durante la Edad Media. ¿No? Nada más que en Japón estamos en el siglo XIX y sigue funcionando de esta misma manera. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que a lo largo de los siguientes siglos el poder del shogunato, pues sí, se fue trasladando a diferentes familias y a diferentes ubicaciones. Casi siempre por la mala, ¿no? Casi siempre porque las familias se hartaban de la familia dominante, se levantaban en armas, había conflictos, se armaba un desnade interno en Japón, había guerras, había peleas, hasta que nuevamente alguna familia lograba dominar a las demás y entonces ese era el nuevo shogun. ¿No? No se cambiaba de shogun porque ¡Ah! Pues ya toca cambiar de shogun, ¿no? Ya pasó tu periodo de gobierno, vamos a elecciones. Obviamente no, ¿no? Se cambiaba de shogunato. ¿Por qué? Pues porque las familias se enojaban, se peleaban y hasta que nuevamente una obtenía el control, pues lo que había en Japón era una guerra interna. Por lo que Japón vivió muchas guerras internas. Y así el shogunato lo que va sucediendo es que se va moviendo, ¿no? Tenemos el periodo Muromachi que va de 1336 a 1573 cuando el shogunato se establece en Kioto, ¿no? Es conocido como el shogunato Ashikaga y pues es otro de los múltiples periodos de shogunato, ¿no? En el shogunato Ashikaga se vivió un periodo de descentralización, aparecieron muchos señores feudales que conocimos como daimios, ¿no? Y estos daimios, pues, intentaron ganar una mayor autonomía en sus dominios, ¿no? Pero esto es una guerra compleja permanente, ¿no? A veces tenemos un shogun más fuerte que tiene mayor control sobre los daimios y a veces tenemos un shogun más débil que tiene que otorgarles una mayor autonomía a los daimios, ¿no? Y es un estira y afloja permanente que se va viviendo en el Japón, pues, ya no necesariamente medieval. Estos daimios son líderes regionales con control sobre tierras y ejércitos locales y cada uno de ellos gobierna sus territorios con cierta independencia bajo la autoridad nominal del shogun. Pero es muy clara la problemática. Cada quien tiene ejércitos privados y como cada quien tiene ejércitos privados, en cualquier momento se nos armó un desmadre en Japón. Después del shogunato a Chicago, el poder se traslada a Edo, que hoy conocemos como Tokio. Y ahí se establece el shogunato Tokugawa, que es el shogunato de que estamos hablando en este momento. Y esto es en el año de 1603. Y este periodo se conocerá como el periodo Edo. Y precisamente es un periodo muy largo. Los conflictos entre shogunes son algo muy continuo en Japón. Pero finalmente en el año 1603, esta familia, los Tokugawa, crean un shogunato lo suficientemente fuerte para continuar en el poder desde principios de los años 1600 hasta finales de los años 1800. Lo que finalmente le va a traer a Japón una era de paz y estabilidad relativa, porque siempre tendremos problemillas internos, dado que cada quien es dueño de un territorio y de un ejército. Siempre tendremos problemillas internos. Pero a partir de que se estableció el shogunato Tokugawa, ellos mantuvieron un poder, mantuvieron un control estricto, y esto a su vez logró una época de paz en Japón. El shogunato Tokugawa mantiene un control estricto sobre los diferentes daimyos, establece un sistema político y social que se conoce como Sakokubo, Sakoku, que significa una política de aislamiento hacia el mundo exterior. Para poder tener este control nominal, los Tokugawa, a su vez deciden que lo mejor es mantener a un Japón aislado. ¿No? Mantener a un Japón aislado que no tenga conflictos con el exterior y que se centre interiormente en convertirse en un país fuerte, en un país con tradición, en un país con sus propias costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué deciden los Tokugawa aislarse del mundo? Porque su anterior contacto con el mundo no había sido favorable. Los primeros contactos de Japón con el mundo exterior fueron durante el siglo XVI. Durante el siglo XVI, los países europeos, liderados principalmente por los portugueses, más tarde serán los españoles, ¿no? Comenzaron a llegar a las costas de Japón. Los años 1500, pues son precisamente estos años de la gran exploración del mundo, comandada principalmente por Europa, ¿no? Y los mejores marinos del mundo fueron los portugueses y fueron los españoles. Y entonces, pues estos son los personajes que se van a dedicar a salir a recorrer el planeta, ¿no? Es el descubrimiento de América, es la conquista de México, es el descubrimiento de las tierras de Oriente, ¿no? Y pues es el momento en el que diferentes grupos de marinos empiezan a tener contactos con países que, pues antes no, este, no estaba clara su existencia, ¿no? Y esta es la situación de Japón, por supuesto, ¿no? En un principio empiezan a llegar portugueses y esto, pues, empieza a crear un sistema comercial, ¿no? Este, pero al mismo tiempo también la, estos países exploradores, pues a su vez eran países evangelizadores, ¿no? Este, territorio nuevo que se descubría, lo primero que se hacía era enviar una misión de, 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 de frailes. Y en Japón, por supuesto, no es la, no es la excepción. Y en el siglo XVI empiezan a llegar los jesuitas a, a Japón y empieza un proceso de cristianización de, del país. Pero, esto no les gusta a los japoneses. A medida que los europeos empiezan a aumentar su, su, su influencia, esto se percibe como una amenaza a la autoridad del shogunato. Todo reino, desde luego, tenía la misma situación, ¿no? El, el, el poder de los reyes, el poder de los emperadores, siempre ha devenido de una u otra forma de los dioses. En la Europa cristianizada, pues ya los emperadores no podían considerarse como hijos de los dioses, pero mal que bien se consideraban como favoritos de Dios, ¿no? Este, a fin de cuentas, establecen muy claramente que el rey es rey porque Dios quiere. Ahora, en Japón, el emperador es emperador porque así lo han dispuesto los dioses. Entonces, la llegada de un dios nuevo, pues por supuesto, implica un problema. Por ende, la cristianización, la cristianización inmediatamente se percibe como una amenaza a la autoridad del shogunato. Y entonces empieza todo este conflicto porque los japoneses les piden a los portugueses que dejen de enviar evangelizadores. y los portugueses por supuesto dicen que bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ellos tienen que cumplir con la voluntad de Dios y evangelizar al mundo. Y esto finalmente va a ir generando mucha tensión hasta que la respuesta de Japón sea correr a los jesuitas, correr a los portugueses y no permitir que nadie desembarque en sus en sus tierras. ¿No? Y esto es lo que lleva a este periodo de aislamiento japonés para proteger la soberanía y las tradiciones japonesas. ¿No? Esto para Japón no era complicado debido a su situación insular. no es lo mismo aislar una isla que aislar un continente por supuesto, ¿no? O sea, América no podría haber jugado a eso. Pero Japón sí puede jugar a ese, sí puede, sí puede desarrollar ese juego. Japón sí puede proteger sus sus puertos, proteger sus sus entradas, ¿no? Y no permitir que los extranjeros vuelvan a establecerse en territorio japonés. Por eso Japón inicia este periodo de aislamiento en el tiempo de los Tokugawa. No contacto con las potencias extranjeras y un shogunato lo suficientemente fuerte para mantenerse más de 200 años en el poder, pues obviamente va a generar un periodo muy tranquilo en Japón, ¿no? Entonces, pues, más de dos siglos, desde principios del siglo 17 hasta mediados del siglo 19, Japón limita severamente los contactos con el mundo exterior, especialmente, por supuesto, con los países occidentales. Y durante este periodo de aislamiento, Japón establece un sistema comercial conocido como Osako Kuhin, que solo permite el comercio limitado con China y con los Países Bajos. Tanto China como los Países Bajos tienen permitido comerciar con Japón a condición de que no se bajen de los barcos. El barco llega al puerto, se presentan las mercancías, se bajan, pero se bajan a los puertos, ¿no? Se presentan mercancías, se hacen intercambios, se hacen tratados. El mismo Shogunato, por supuesto, es partícipe de estos tratados, se compran, se intercambian productos, sí, pero ni los chinos, ni los representantes de los Países Bajos tienen derecho a establecerse en Japón o a adentrarse en los territorios japoneses. Es un sistema de comercio sumamente limitado. El objetivo es obvio, controlar el comercio y evitar la influencia extranjera indeseable. De esta manera, Japón puede mantener el control sobre su economía y puede evitar la explotación por parte de potencias extranjeras. Lo que quieras de algo que produce Japón, Japón se los puede vender a las potencias extranjeras, pero las potencias extranjeras no pueden adentrarse en Japón para ellos explotar algún tipo de recurso, ¿no? y mucho menos pueden adentrarse en Japón para promover sus ideas, su cosmovisión, su religión, sus filosofías, ni nada parecido, ¿no? Así Japón se siente protegido, así Japón tiene control sobre su cultura y así la cultura japonesa no se verá dañada por las influencias extranjeras. ¿Quién? Este aislamiento le permite a Japón mantener un periodo prolongado de paz interna. Al evitar los conflictos externos, limitar los contactos con los países extranjeros, se reducen notablemente las posibilidades de guerras y conflictos que podrían haber surgido de la competencia por recursos o de las diferencias culturales o de cualquier otra problemática y esto le trae por primera vez a Japón un clima de estabilidad que permite el florecimiento de las artes, la literatura y la filosofía en Japón. Bajo este sistema de gobierno el shogun a Totokugawa pues el shogun es el líder supremo y gobierna desde Edo o Hipokio. Se implementa un sistema de gobierno burocrático conocido como Bakufu que queda encabezado por el shogun y su consejo de asesores. Mientras a nivel local los daimios gobiernan sus territorios pero también están sujetos al control y la supervisión del shogun. Entonces digamos que de esta manera pues se están generando las diferentes provincias que tienen cierta autonomía pero bajo el mandato de un poder centralizado que les dice muy claro que sí pueden y que no pueden hacer. El shogun supervisa a todos los a todos los daimios y pues tenemos un gobierno centralizado fuerte en Japón tenemos pues claramente una estructura de un país. Juan Carlos estoy entendiendo que el shogunato es la versión japonesa del feudalismo que ya había ocurrido en Europa un par de siglos atrás. Si estoy en lo correcto el shogun además de ser el líder militar era el señor feudal en términos de que era el dueño de la tierra era el dueño de los medios de producción si es que esto se parecía al feudalismo europeo. Sí, sí, sí. El shogunato es un feudalismo tal cual muy similar al feudalismo que tuvo Europa en su momento y el shogun pues es este poder centralizado dueño de inmensas cantidades de tierra y los daimios son los pequeños feudos. Entonces a diferencia del feudalismo europeo digamos de la edad media en donde empieza a generarse un conflicto entre un conflicto de poder político entre los señores feudales y la monarquía y bueno entre medio empieza a aparecer la burguesía que es la que al final de cuentas recibe la herencia digamos del control económico de los señores feudales es lo mismo en Japón ese es un poquito mi duda es decir si el shogun es el dueño de la tierra tiene ese poder además del poder militar que eso me queda claro tiene también el poder económico es dueño de la tierra es dueño de los de los siervos de la tierra de los campesinos pues es así la situación sí 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 es un feudalismo tal cual el shogun se convierte en el dueño de de Japón en el máximo poder y por eso tenemos por eso estas familias entran en conflicto cuando aparece un shogunato tan fuerte como el shogunato de los tokugawa lo que pasó es que lograron pacificar y mantener esta paz en Japón durante más de 200 años pero en realidad Japón vive continuamente una guerra por este por este poder una guerra por este control este y pues sí entenderíamos un sistema feudal como el sistema feudal europeo que también tuvo la problemática de que los diferentes señores feudales entraron en conflicto continuamente unos unos con otros ¿no? y que pese a existir la figura central de un de un rey este rey depende netamente de que sus señores feudales le presten ejércitos y estos señores feudales son dueños de una porción importantísima de de tierra y se supone que el emperador es el dueño de todo pero pues cada quien tiene también su pedacito y es un feudalismo tal es un feudalismo como el como el europeo ¿no? nada más que con esta figura o sea el shogun sería un poquito el papel que desempeñó el rey pero en realidad el la figura mítico religiosa ceremonial es un emperador ¿no? que no que perdió este poder y que se le coló un gran señor feudal en medio y viene y viene el mismo conflicto el el conflicto del poder del emperador con 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 el shogunato en el que finalmente el el emperador reclama su su poder reclama el el convertirse en el poder central y de facto en en Japón y esto por supuesto no se logra por las buenas nada más que si Europa lo logró en los años mil seiscientos Japón lo logró en los años mil ochocientos finales de mil ochocientos nada más que supongo que este feudalismo tardío japonés no permitió como si sucedió en Europa la creación de una burguesía local emprendedora etcétera acumulación originaria si lo hago veo en términos marxistas y Japón entró digamos en ese dilema si estoy bien entre el feudalismo y la monarquía pero no como una potencia industrial no no con una burguesía detrás de ellos con eso entran al al siglo XX y con eso es polio de hecho perder un poquito el cuento pero con eso entran al al siglo XX con una posición económica muy debilitada así es y por eso Japón tiene y es es interesantísimo porque lo logra no por eso Japón tiene que lograr una modernización a gran velocidad post segunda guerra mundial si su modernización definitiva es post segunda guerra mundial pero dentro de todo Japón empieza a integrarse al concierto de naciones en el siglo 19 y empieza muy rápido a a a intentar llevar una una evolución hacia un sistema mucho más europeizado no la industrialización va a ser un fenómeno que le va a costar también pues mucho más a a Japón no porque porque si efectivamente Japón no había desarrollado previamente una 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 burguesía este la 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 burocracia japonesa de una u otra forma y ahorita lo vamos a ver de una u otra forma siempre quedó en manos de guerreros y siguió la 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 tierra siguió siendo el 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 principal sistema productivo de Japón hasta los años 1900 cuando ya pues claramente otros países estaban plenamente industrializados y Japón tiene que industrializarse a una velocidad brutal pero si ese es el ese es el periodo y ese es el momento llega el emperador Komei 1846 a 1867 y empiezan los cambios políticos que habían estado estancados en Japón durante muchísimo tiempo y empiezan los cambios sociales y empiezan los cambios económicos que sientan todas las bases para la modernización y transformación que tiene que venir para que Japón no sea dominado por las potencias extranjeras para cuando llega el emperador Komei a nivel interno está ya empezando la de el debilitamiento del shogunato Tokugawa no ellos habían gobernado Japón durante más de dos siglos pero ya empezaban nuevamente a enfrentar desafíos políticos a enfrentar una creciente insatisfacción de los diferentes clanes regionales y también empezaban a alebrestarse las clases samurai quiénes son estos personajes no porque siempre nos han presentado a los samuráis como unos personajes muy raros que tienen un extraño dominio de una serie de artes marciales desconocidas y que cuando las cosas le salen mal se hacen el harakiri no este en realidad qué son los samuráis los samuráis son el guerrero japonés son era una clase de guerreros feudales de Japón que precisamente habían ido surgiendo y desarrollándose con el shogunato a partir del siglo XII y que tienen un papel muy destacado en las guerras hasta el siglo XIX en realidad el samurái japonés es un equivalente al caballero medieval eso es el el samurái japonés es un equivalente al caballero medieval es el último eslabón dentro de esta nobleza feudal que igual que un caballero le juró fidelidad a un señor feudal y a cambio de este juramento de fidelidad a un señor feudal obtuvo sus tierras igual que el caballero el samurái es un es un guerrero a caballo no este igual que el caballero es dueño de su tierra dueño de sus caballos es su obligación mantener a su a sus caballos para poder mantener a sus caballos tiene que tener sus tierras no y es el último eslabón dentro de los señores feudales es un hombre rico es un hombre poderoso por supuesto no está al nivel de un duque un conde pero es lo mismo es un hombre rico es un hombre poderoso es el último eslabón dentro de estos guerreros y pues ellos tienen su juramento de fidelidad por supuesto estos samuráis eran conocidos por sus habilidades en el combate su lealtad y su código de honor que se conoce como el código bushido el samurái era la antesala para ser el shogun digamos que hay muchos escalones para arriba pero pero si no o de alguna manera los shogunes fueron en su momento samuráis este de alguna manera un shogun puede si surgió de una familia de samuráis lealtad no al shogun sino a su jefe regional exactamente así como en Europa podríamos hablar de un rey un conde un vizconde un duque y un caballero en Japón hablaríamos de el shogun los daimos y los samuráis cada cada daimo que tiene su ejército privado pues digamos que tiene a sus samuráis que son los los caballeros será muy común ver una guerra entre daimos en donde digamos que el shogun no no necesariamente interviene como podríamos ver una guerra entre dos entre dos duques sin que el rey llegue a llegue a intervenir no este y todos al final se supone le son fieles al shogun por supuesto no pero el samurái le juró lealtad a su daimo no al shogun el daimo le juró lealtad al shogun es como una escalerita entre samurái y shogun hay varios escalones pero si al final del día pues son un samurái es quien va a ir desarrollando el poder para convertirse en dueño de un territorio cada vez más grande para llegar a ser uno de los daimos importantes para finalmente ser una de las familias que en un momento puede pelear para convertirse en shogun se supone que tienen un código de lealtad y se supone que como han jurado lealtad a su señor pues no se le deben de andar revelando ¿no? Entonces pues es eso el samurái es un guerrero a caballo que sirve a un señor feudal el el samurái le juró lealtad a un daimyo el daimyo le juró lealtad a un shogun y pues el shogun controla a todos los daimos y los daimos a su vez controlan a sus respectivos samuráis es una estructura débil porque si un daimo se sale del huacal pues empieza una guerra interna por el control del shogun por convertirse en el shogun que controla gracias a que los tokugawa llevaban 200 años en el en el poder la realidad es que estos samuráis poco a poco habían pasado de guerreros a burócratas que triste pues es más seguro ser burócrata que ser guerrero no bueno sí no este como se llama infinitísimamente más aburrido también también infinitísimamente más aburrido no pero sí los los samuráis pues se habían convertido en una clase social privilegiada dueños de tierras con sus propias normas y valores con con el con el como su código de conducta que hablaba de lealtad coraje honestidad justicia autodisciplina vivir y morir con honor claro haber pasado de eso a burócratas y debe de haber sido triste este te les enseñaba a enfrentar la la muerte con valentía no pero en todo este proceso no hay y de nuevo haciendo un paralelismo con europa más bien un antiparalelismo con europa no hay un tema aquí de teocracia es decir de influencia de la de la religión o de la de las cojadías religiosas o las organizaciones religiosas en esta organización político económica sí claro el el emperador japonés es hijo de la luna a final de cuentas ellos tienen un sistema politeísta en donde existe una divinidad principal y el emperador es descendiente de esta divinidad principal no hay una organización religiosa paralela como si lo hubo en europa no hay un papado no no hay un papado porque el el emperador es es el máximo representante de de sus dioses ok bueno ok en europa el el rey era rey por por voluntad de dios pero tenía la organización eclesiástica paralela y y normalmente en conflicto aquí el estoy bien entendiendo el emperador era la religión por eso por eso el 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 shogun pese a haber logrado el control militar del país necesita forzosamente a la figura del emperador no o sea el shogun solito sólo sólo podría mantener la paz a partir de 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 guerra de violencia de 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 conflicto el shogun en mancuerna con el emperador el el shogun obtiene todo el poder político y todo el poder militar pero únicamente porque el emperador tiene este papel mítico ceremonial en el que él sigue representando la unión de 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 Japón por la voluntad de sus dioses incluso como descendiente de 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 los mismos de los mismos dioses entonces sí el 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 emperador es la religión al mismo tiempo no no hay una no hay una institución separada que 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 lleve este control religioso es el emperador pero por eso el shogun nunca pudo deshacerse del emperador no o sea sería muy simple pensar si ellos ya tenían todo el control militar y todo el control político porque necesitan mantener a una figura imperial pero actualmente así es el emperador es lo máximo actualmente el emperador es la es 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 el poder político de Japón pero también religioso pero ya no ya sigue siendo un personaje ceremonial sumamente importante pero bueno ya el Japón moderno tiene multiplicidad de 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 religiones diferentes religiones con diferentes este liderazgos fórmulas libertad religiosa etcétera 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 no y y un sistema democrático en donde el emperador pues es un poder político sumamente importante pero a su vez hay elecciones libres hay este hay cámaras hay leyes hay no o sea ya es es un jefe de estado muy disminuido como las monarquías actuales sí como como sí como cualquier monarquía actual ¿no? un jefe de estado bien disminuido ya sí sí ya no ya no mantiene estos estos poderes por supuesto ¿no? sigue representando la unidad de Japón ¿no? pero exacto ya nada más es un jefe de estado pues con papeles simbólicos muy importantes pero pero pues sí hasta ahí con 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 muy poquito poder este bueno pues esto era el 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 samurái ¿no? un personaje con esas con esas características el equivalente yo insisto el equivalente a un caballero pensando un poquito en 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 europeizarlo ¿no? durante el periodo Edo con el shogunato de los Tokugawa pues los samuráis habían experimentado una transformación en su papel social y muchos de ellos se habían convertido en burócratas ¿no? en en administradores en lugar de guerreros activos pues se habían convertido en en burócratas administradores claro la 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 relativa paz pues reducía la necesidad de conflictos militares y y y y al haber pocos conflictos militares pues el el pues tampoco necesitamos tantos samuráis tampoco necesitamos tantos hombres de armas ¿no? y entonces aunque el samurái siempre fue instruido en las armas este e instruido en los principios de honor lealtad guerra valentía etcétera 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 y pues ya tenemos a un grupo de samuráis convertidos básicamente en burócratas ¿no? claro en el momento en el que se alebresten las cosas pues estos burócratas se vuelven a convertir en guerreros ¿no? mal que bien un samurái siempre está instruido en las armas mientras después de este periodo de paz relativa que había vivido Japón este que había disminuido la necesidad de de los de los guerreros samuráis que había vivido en 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 aislamiento y y que los había mantenido pues con cierta calma con cierta tranquilidad va a empezar la problemática extranjera a nivel externo las potencias occidentales especialmente Estados Unidos también las naciones europeas pero especialmente Estados Unidos van a comenzar a presionar a Japón para abrir sus puertas al al comercio ¿no? y y claramente aquí entendamos que presionar no significa este pues un un proceso de diálogo ¿verdad? al final del día la presión es pues o vas o vas no hay mucho para donde no hay mucho para donde hacerse ¿no? este y en 1853 el comodoro Matthew C. Perry lideró una expedición estadounidense que llegó a las costas japonesas y que exigió el fin del aislamiento del país era feo el señor Perry el 8 de julio de 1853 Perry llega a la bahía de Tokio y inmediatamente le envía una carta al emperador japonés en la que le expresaba sus deseos de establecer relaciones amistosas y comerciales entre ambos países ¿no? bien amistoso y bien cordial su carta viene acompañada de una serie de exigencias que se conocen como las 14 demandas o las demandas de Perry en la que básicamente les exigía a los japoneses que abrieran los puertos japoneses al comercio y a los barcos extranjeros que permitieran a los barcos extranjeros anclar en sus en sus puertos que permitieran a los comerciantes extranjeros desembarcar e instalarse dentro de Japón e incluso les exigían que protegeran y defendieran a los barcos extranjeros en aguas en aguas japonesas ¿no? entonces bueno pues Japón quedaba incluso en en esta obligación ¿no? si si había un ataque a un barco estadounidense o europeo dentro de aguas japonesas Japón era directamente responsable en base a las demandas de Perry ¿no? este ¿pero por qué? ¿pero por qué llega Perry a hacer esas exigencias de parte de quién ¿no? pues básicamente por la misma razón que todas las potencias europeas y gringas llegaron a hacer exigencias al resto del mundo porque pueden porque tengo un ejército lo suficientemente poderoso para hacerlo las exigencias de Perry incluían solicitar un tratado de amistad y comercio que permitiera el intercambio comercial entre Japón y Estados Unidos la apertura de puertos para el abastecimiento de carbón y provisiones para los barcos estadounidenses la posibilidad de establecer consulados en Japón y la garantía de protección y asistencia para los ciudadanos estadounidenses en territorio japonés igual igual que Inglaterra le exigió a China que pues lo mismo que los ingleses pudieran llegar comerciar establecerse vivir y que además el gobierno chino era responsable porque los ingleses que vivieran en China estuvieran debidamente protegidos y pudieran vivir bien y pudieran sentirse seguros pues lo mismo es lo que Estados Unidos le hace a Japón ¿no? cuando los chinos se pusieron pesados pues fueron invadidos por 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 Gran Bretaña ¿no? las famosas guerras del opio y y es exactamente lo mismo lo que Estados Unidos hace con hace con Japón o sea esto es lo que se te exige y en realidad pues o sea si venimos en plan de paz ¿no? o sea si haces lo que te decimos no pasa nada pero si no pues nos ponemos un poquito más rudos ¿no? durante más de dos siglos Japón había mantenido su política de cerrar fronteras al comercio y a las influencias extranjeras y solo había mantenido relaciones comerciales con China y los Países Bajos ahora simplemente llega a Estados Unidos a decir se te acabó el 20 ¿no? y y tienes que abrirte al comercio exterior y tienes que abrirte a las exigencias que Occidente trae ¿había algún recurso que querían en especial de Japón? no básicamente iniciar una relación comercial ver que este ver que que se encuentra en Japón llevarle productos a Japón pero no hay un recurso específicamente explotado de Japón como era el caso de petróleo en Oriente o como era el caso del caucho en regiones africanas o así no en el caso de Japón más que nada es mantener tratados comerciales que le sean siempre favorables a Estados Unidos ¿no? igual que en su caso Inglaterra con China es eso mantener una relación comercial que le sea favorable a los a los a los ingleses pues esta llegada de Perry y la presión que empieza a ejercer la fuerza naval estadounidense finalmente obligan a Japón a reconocer la necesidad de modernizarse y abrirse al mundo exterior pero aquí va a entrar el gran conflicto obviamente Perry rápido se va a dar cuenta de que quien manda en Japón no es el emperador ¿no? Perry rápido se va a dar cuenta de que quien manda en Japón es el Shogun y pues finalmente establecerá negociaciones con los con 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 el Shogun con el Shogun y firmará sus tratados los tratados de Kanagawa en 1854 tratados que le permite la apertura de dos puertos para los barcos estadounidenses y establece una relación diplomática básica entre Estados Unidos y Japón y a partir de este momento el Shogun empezará a firmar y controlar los tratados entre Japón y Estados Unidos y por supuesto esto marca el inicio de una serie de tratados desiguales que les empiezan a otorgar a las potencias extranjeras privilegios comerciales y concesiones territoriales en Japón aquí vamos a hablar de una mezcla de corrupción temor enriquecimientos etcétera etcétera ¿no? este y aquí va a empezar a desarrollarse un gran conflicto entre el Shogunato y el emperador el el Shogunato va a decir pues que no hay para donde hacerse que hay que aceptar las exigencias estadounidenses y que hay que llevar la fiesta en paz hay que establecer los los mejores tratados posibles aunque estos tengan una clara desigualdad pero hay que establecer los tratados comerciales posibles y a partir de ahí pues llevar la fiesta en paz con los con los Estados Unidos mientras que el emperador Komei va a entrar en un tenemos que correr a los bárbaros invasores de Japón la cultura japonesa verá como bárbaros a los extranjeros este y pues alrededor de la figura del emperador Komei por supuesto surgirá un movimiento anti extranjeros en Japón y ellos lo que va a intentar el emperador Komei es generar decretos establecer leyes que exijan que los extranjeros se limiten a la situación de comercio que Japón tenía establecida desde tiempo atrás o sea a llevar sus productos si quieren aceptar intercambio comercial pero no salir de las de las zonas de puertos este y pues mantenerse bajo un sistema de comercio muy básico y muy controlado por Japón el emperador Komei va a emitir edictos proclamaciones para resistir la influencia extranjera pero en realidad el emperador no tiene poder entonces los edictos las proclamaciones imperiales no funcionan si no son apoyadas por el shogunato el poder real sigue estando en manos del shogunato de la pelea digamos que el emperador Komei su primer pleito es con los extranjeros no no quiero que Estados Unidos venga no quiero que lleguen influencias extranjeras a Japón no quiero que estos señores tengan tratados comerciales que ponen a Japón en una situación de desigualdad y lo que quiero es que se acepten estos edictos estas estas leyes para limitar esta influencia de los extranjeros pero el shogunato Tokugawa entra automáticamente en conflicto con el emperador el shogunato Tokugawa acepta los tratados con los gringos acepta los llamados tratados desiguales así son conocidos por la historia de Japón acepta los llamados tratados desiguales y pues empiezan a pelear el emperador lo que quiere es que se reviertan estos tratados y el shogunato dice no no hay para donde hacerse y es necesario entonces al mismo digamos que uno desencadena el otro entonces el emperador va a empezar a pelear por recuperar el poder imperial por que el emperador vuelva a ser quien gobierna sobre 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 Japón y por ende quien decide sobre Japón ese es el pleito que se dará a partir de ese momento entre el emperador y el shogunato los que apoyan al emperador al mismo tiempo apoyan el poder imperial y la expulsión de los de los extranjeros los que apoyan al shogun apoyan básicamente que 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 estos tratados con los extranjeros pues ni modo se tienen que se tienen que realizar y que Japón tiene que abrirse al mundo exterior y tiene que modernizarse para poder funcionar con este mundo exterior por eso creo yo que la modernización de Japón lo que nos muestra es el fracaso del emperador Komei él no él no quería modernizar Japón él quería expulsar a los extranjeros triunfa en recuperar el poder imperial pero se recupera el poder imperial únicamente para que los tratados con 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 los extranjeros pues si ahora sean controlados por el emperador las las relaciones diplomáticas pues si ahora sean controladas por el por el emperador dejarles muy claro a las potencias extranjeras que si quieren negociación con Japón es a través del emperador y no a través de un shogunato de hecho desaparece el shogunato y punto no pero la influencia extranjera y la forzosa modernización de Japón no este ya no se detienen realmente el lo que el emperador comey quería no se logró se enfrenta a un desafío muy complejo al intentar ejercer su autoridad y proteger la soberanía japonesa este es el último shogun automáticamente se empezarán a producir importantes conflictos y movimientos sociales uno de los más destacados es precisamente la revolución de los Tenguto liderada por el movimiento Sonohoi que literalmente se traduce como reverencia al emperador el 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 movimiento Sonohoi busca expulsar a los extranjeros y restaurar el poder imperial no se verá un enfrentamiento entre emperador y shogun entre otras razones porque el emperador no tiene ejército realmente el 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 emperador está completamente imposibilitado para enfrentarse con el con el shogun no tiene un ejército entonces el emperador se 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 enfrentará al shogun nato de manera política no diciendo no aceptes estas estas leyes no aceptes los los tratados exigiéndole al 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 shogun que 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 emita los decretos exigiéndole al shogun que que lleve que que siga las leyes que el emperador está está promoviendo no pero realmente el el shogun el el emperador solo puede tener un enfrentamiento político con el con el shogun el shogun controla a los ejércitos de japón no eh por ende a partir del movimiento son hoy en donde se van a unir muchos de las familias importantes japonesas y en donde eh grupos samuráis van a levantarse en contra del shogun el emperador no va a tomar una parte activa del conflicto claramente lo que hizo el emperador Komei fue alentar al movimiento alentar a la a la rebelión probablemente más no hay pruebas claras al respecto financiar a los rebeldes pero nunca enfrentarse directamente con el con el shogun rato porque no tiene con qué no pero este movimiento son hoy será el que empiece a pelear contra los contra los shogun y lo que decía el movimiento son hoy que tal cual su nombre puede traducirse como reverencia al emperador y expulsar a los bárbaros este entonces pues resume claramente los principales objetivos del emperador del emperador Komei los principales objetivos del emperador Komei son restaurar el poder imperial y expulsar la influencia extranjera que amenazaba la soberanía de Japón el movimiento son hoy busca unificar a la nación bajo el liderazgo del emperador y restaurar el antiguo orden político basado en el sistema imperial antiguo antiguo siglo 12 los emperadores de Japón habían perdido su autoridad imperial desde el siglo 12 pero el movimiento son hoy precisamente dice debemos de regresar al antiguo sistema imperial al antiguo orden en donde el emperador es quien gobierna el emperador es quien dictamina las leyes el emperador es quien tiene el verdadero poder el emperador es quien considera los quien controla a los ejércitos ¿no? los seguidores de Sonohoi consideran que el emperador es el verdadero gobernante legítimo de Japón y que debía de asumir su papel en la toma de decisiones políticas y no dejar este papel en manos de en manos de eso es lo que pretende el movimiento Sonohoi no y el movimiento empieza a ganar popularidad entre los samuráis y entre otros grupos insatisfechos con la situación del país es principalmente influyente en este conflicto la región de Shonshu donde se forma una alianza de samuráis y señores feudales que se oponen a la influencia extranjera y abogan por esta restauración imperial este grupo iniciara una guerra interna en Japón una una de las de las primeras acusaciones históricas que se hace contra el emperador Komei pues es precisamente la de alebrestar una guerra una guerra civil a fin de cuentas es una guerra civil no este alebrestar una guerra civil dentro de dentro de Japón guiar probablemente a los grupos rebeldes este no incluso sin pruebas claras pero muy probablemente dar apoyo económico a la a la a la rebelión esto es una de las primeras cosas de las que se acusa al emperador Komei digamos que de hipócritamente financiar al librestar y apoyar a un movimiento popular no a una a la guerra civil que que buscaba precisamente entregarle a él el control de el control de Japón no él no está directamente involucrado en los eventos pero claramente su posición como líder simbólico es crucial para que haya este apoyo popular y para que la resistencia crezca y para que haya también esta oposición a la intervención de las potencias extranjeras es sería el el primer punto cuestionable de del actuar del actual del actuar del emperador Komei y pues a medida que el reinalo del emperador Komei llegaba a su fin el país se encontraba en un estado de agitación política y social los clanes regionales y los samuráis empezaron a alzarse en armas contra el shogunato Tokugawa en un movimiento que finalmente llevaría a la que se conoce como la restauración Meiji que esta llegará hasta 1868 cuando el emperador Komei ya está muerto y enterrado y el hijo del emperador Komei es el que logra la restauración del poder imperial este pero esto o sea el hijo del emperador Komei logra entre comillas la rebelión samurái el movimiento Sonohoi finalmente gana la guerra e impone al al emperador impone al emperador al emperador Meiji no curioso porque sí aunque el movimiento Sonohoi tiene un impacto significativo en la historia de Japón y contribuyó a la modernización del país en realidad sus objetivos iniciales no se cumplieron por completo el hecho de que Japón ya bajo control del emperador haya mantenido las relaciones comerciales en muchas ocasiones desiguales con las potencias extranjeras y haya obligado a la modernización de Japón que implica un enorme cambio cultural en Japón Japón realmente se occidentaliza de una forma brutal si efectivamente se convierte en un vínculo y mantiene sus tradiciones con las tradiciones occidentales pero Japón se occidentaliza de una forma brutal y esto se logra a partir de la restauración Meiji y con el poder del emperador con el poder en manos del emperador pero pues diríamos que los objetivos del emperador Komei y los objetivos del movimiento Sonohoi fracasaron le entregaron el poder al emperador pero después el emperador no expulsó a los extranjeros no cumplió no 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 impuso los edictos que había solicitado el emperador Komei no hizo los cambios legales para que los para evitar esta intervención de Estados Unidos y Europa en Japón no digo otra vez el hubiera histórico es súper complejo pero en realidad pues difícilmente el movimiento Sonohoi podía podía triunfar plenamente no si al recuperar el poder imperial el emperador Meiji hubiera expulsado a los extranjeros pues seguramente se hubiera desembocado en una guerra de conquista contra Japón ¿no? al final de cuenta Matthew Perry lo había dejado muy claro ¿no? o sea exigimos la apertura comercial de Japón queremos ser tus amigos ¿no? o sea ábrenos la puerta de tu casa en buen plan si no quieres ser mi amigo pues entonces yo me meto a fuerza ¿no? IPEX no sé qué tan difícil podría ser que la restauración Meiji se hubiera dado en otro en otro sentido pero al final del día los objetivos del emperador Komei y los objetivos del movimiento Sonohoi fracasaron este es el emperador Meiji ya mucho más occidentalizado ¿no? o sea el el mismo ¿no? ya con los trajes militares claramente occidentalizados con las medallas con el con el con el estilo totalmente totalmente occidental ¿no? este a medida que Japón se abrió al mundo finalmente se embarcó en un programa de occidentalización y modernización que otra vez en el siglo dieciocho y diecinueve occidentalización y modernización se consideraban sinónimos ¿no? se hizo evidente que la expulsión total de los extranjeros no era una opción realista el emperador sí recuperó su papel como símbolo de la unidad nacional y como figura central en la vida política de 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 Japón pero no expulsó a los extranjeros esta restauración esta restauración meiji marca un punto de inflexión en la historia de de Japón a partir de la restauración meiji desaparece el shogunato y al desaparecer el shogunato se dará la abolición del sistema feudal la centralización del poder en la figura del emperador que inmediatamente implica implementar una serie de reformas modernizadoras en todas las áreas de la sociedad japonesa empezando por la creación de un ejército profesional al servicio de Japón y comandado por la figura imperial terminando con el poder de los de los con el poder de los feudos terminando con la existencia del 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 shogunato ¿no? y esos cambios son los que van a permitir que Japón se convierta muy rápido en una potencia militar en el siglo en el siglo 20 ¿no? el 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 primer símbolo claro del del resurgir japonés es la guerra ruso-japonesa este cuando claramente ante la sorpresa del mundo empezando por la sorpresa del zar desde luego pero pero siguiendo por la sorpresa de todo el resto del del planeta Japón no solamente le declara la guerra a Rusia sino que además le gana la guerra a a Rusia ¿no? este en 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 una situación que nadie jamás había podido había podido esperar ¿no? cuando Japón le 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 declara la guerra a Rusia el zar hace referencia a ellos como los simios amarillos ¿los qué? perdón simios amarillos no este los simios amarillos que le que le que le declaran la guerra al gran imperio ruso Europa dice sucese están locos qué posibilidad tiene Japón de 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 ganarle una guerra a Rusia por supuesto el el triunfo de Japón habla de la decadencia del 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 imperio ruso ¿no? pero también habla de un surgimiento de una potencia totalmente inesperada ¿pero por qué le declaran la guerra? por un conflicto portuario gracias este en en Puerto Arturo entra entra en conflicto intereses japoneses con intereses rusos y finalmente de ese puerto de ese control de 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 un de un puerto terminan en guerra ambas ambas potencias ¿no? este cuando Japón se atreve a a a declararle la guerra a los a los rusos el zar se 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 bota de la de la risa ¿no? y en un periodo de nada entre el 8 de febrero de 1904 y el 5 de febrero de 1905 Japón derrota a a a a Rusia ¿no? Rusia había estado metiéndose en territorios coreanos y Japón que ya había salido de su periodo de aislamiento consideraba esos territorios de Corea y de Manchuria como las zonas naturales de de expansión japonesa ¿no? entonces cuando los cuando los rusos empiezan a avanzar sobre esos territorios y montan un puerto y dicen que bajo ninguna manera se van a salir de ahí los japoneses declaran la guerra ya Japón había dado una primera sorpresa en 1894 1895 con la guerra chino-japonesa ¿no? este en la que Japón había ganado la 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 isla de la isla de Taiwán y algunos protectorados sobre sobre Corea pero bueno dentro de todo el que Japón le ganara una guerra a a China pues si era así como ah mira los japoneses pues ahí la llevan pero era un conflicto entre orientales el pensar que Japón pudiera declararle la guerra a una potencia occidental era así como impensable pues es el primer símbolo claro de 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 este despertar japonés cuando Japón le gana la guerra a los a los rusos en en 1868 cuando inicia la restauración México no existía la posibilidad de que Japón pudiera tener una guerra con una potencia occidental y en 1905 muy poquitos años después Japón está derrotando a una potencia occidental pero si Japón le gana la guerra a Rusia le gana la guerra bajo tácticas militares occidentales no bajo tácticas militares orientales bajo tácticas militares occidentales con armamento occidental con barcos occidentales o sea claramente es 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 una es una occidentalización de Japón que lo lleva a a a modernizar muy a prisa su 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 industria militar principalmente ¿no? este y a partir de ahí pues un un crecimiento económico un crecimiento industrial que sí efectivo y real 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 hasta después de la segunda guerra mundial claro ¿no? pero ya se va marcando este este Japón a partir de la restauración de la de la restauración México claro que ese es un medio de transporte japonés de principios del siglo veinte ¿no? en resumen el periodo en el que gobernó el emperador Komei pues está marcado por todos estos cambios desafíos internos y externos dentro de dentro de Japón ¿no? que que llevan a a tomar un 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 control inesperado ¿no? que hacen que pues en muy poquitos años nuevamente de una posición meramente ceremonial finalmente el emperador Komei intente empezar a a emitir edictos a emitir proclamaciones a a a preservar la soberanía japonesa a fortalecer la la autoridad imperial ¿no? y que esto lleve al movimiento que finalmente le devolverá el poder al emperador y a su vez al movimiento que obligará a Japón a modernizarse ¿no? eh su resistencia contra la influencia extranjera y su apoyo indirecto a movimientos como el movimiento Sonohori son importantísimos para mantener viva esta idea de independencia y de identidad nacional que pueda finalmente generar un despertar en Japón para que triunfe este movimiento y tengamos a un siguiente emperador ya con el poder suficiente para empezar a dictaminar los edictos que ahora sí pues tengan que ser obedecidos y que ahora sí lleven a a a un cambio radical en la estructura de de Japón ¿no? sin este emperador no se entiende la 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 modernización de Japón no se entiende cómo Japón se fue transformando en 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 el Japón moderno que conocemos ahora ¿no? 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 su época 1846 1867 genera todos los cambios sociales y culturales algunos de estos cambios sociales y culturales que empiezan a a pues que obligan finalmente al emperador Komei a tomar acciones a la restauración a a al emperador Meiji a lograr la la restauración etcétera pues ¿qué es lo que vive Japón? primero que nada la apertura al mundo exterior a partir de la década de 1850 ya la presión de las potencias extranjeras no es este no es parable y Japón tiene que sí o sí abrir sus puertas al comercio internacional bajo la amenaza de la fuerza militar extranjera el shogunato Tokugawa accedió a firmar los tratados desiguales esto inmediatamente es es manejado como una traición por el emperador Komei para que pueda surgir un movimiento que le devuelva el 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 poder imperial pero realmente como decía es una mezcla sí seguramente de corrupción y enriquecimiento que se le ofrece al shogunato pero también al mismo tiempo con esta situación de no hay mucho para donde para donde hacerse esto que hoy se dice de los grupos criminales de plata o plomo pues también lo usó Estados Unidos en su momento seguramente llegaron con armas más modernas a finales del periodo de Komei pues empieza la restauración proceso que transforma radicalmente a a Japón le pone fin al gobierno del shogun le devuelve el poder político al emperador genera muchísimas reformas que pueden sentar las bases para que Japón se modernice y se occidentalice esto obviamente la restauración México nos lleva a la abolición del sistema de del sistema de clases del sistema feudal no este uno de los cambios más importantes es la abolición de este sistema de clases y privilegios samuráis finalmente los samuráis pierden su estatus privilegiado terminarán por convertirse en ciudadanos comunes y a partir de ahí se introduce un nuevo sistema de reclutamiento militar basado en el mérito y con esto la construcción de un ejército y una marina modernos ya no una clase samurái los 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 samuráis mostraron su efectividad interna pero los samuráis eran totalmente obsoletos para poder tener una guerra externa y de aquí industrialización y modernización con la restauración Meiji pues hay un enfoque hacia la industrialización y la modernización empiezan a aparecer fábricas se empiezan a construir infraestructuras modernas Japón empieza a crear un sistema de ferrocarriles telégrafos empieza a fomentar la educación occidental empieza a adoptar tecnologías y conocimientos de occidente y empieza a usarlos para fortalecer su economía y su capacidad militar Movimiento por los derechos humanos y la democracia a partir del periodo Meiji surgen movimientos intelectuales y políticos que abogan por los derechos humanos y la y la y la democracia la la restauración Meiji le entrega el poder imperial al emperador casi casi para que lo vuelva a perder inmediatamente porque rápido empiezan los movimientos pro democracia y los movimientos pro derechos humanos se empieza a abogar por la igualdad de los ciudadanos por una participación política más amplia y pues Japón se verá obligado a acceder a una ideología cada vez más democrática durante el siglo durante el siglo XX modernizar sus fuerzas armadas por supuesto así como desaparece el el privilegio de la clase samurái y desaparece por ende la clase samurái pues hay que centrarse en la creación y modernización de un verdadero ejército que esté a al nivel de poder mantener una guerra con las potencias occidentales se establece un ejército nacional y una marina moderna que quedan netamente probados en 1905 se envían misiones al extranjero ok Japón tiene que abrirse al extranjero pero entonces también inmediatamente los japoneses van al extranjero se crean misiones al extranjero para estudiar y aprender de sus tácticas militares y de sus tecnologías y poder aplicar estas tácticas militares y estas tecnologías a Japón y por supuesto esto traerá una serie de cambios culturales y sociales ¿no? la cultura y la sociedad japonesa se occidentaliza definitivamente y si se crea una sociedad la sociedad japonesa moderna tiene sus costumbres arraigadas tiene su 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 forma especial de hacer muchas de hacer muchas cosas pero claramente el sistema japonés es un sistema muy occidentalizado desde la ropa el arte la música la arquitectura va tomando los elementos de la cultura de la cultura occidental ¿no? que tiene un 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 pero Tokio es una ciudad plenamente moderna llena de rascacielos como podemos encontrar en Inglaterra en Estados Unidos la arquitectura japonesa si mantiene sus elementos arquitectónicos y sus elementos decorativos pero con técnicas occidentales y los ejércitos japoneses son occidentalísimos en en este proceso de modernización de Japón digamos de la primera mitad del del siglo veinte ¿cómo es que se da la identificación de Japón o la coincidencia de 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 mentalidad de Japón con con la ideología fascista que lo lleva a asociarse pues con los países del eje y no con y no con una una ideología distinta por no llamarla de otra manera este y aliarse más bien con los con los con los aliados este Japón requiere ahora una expansión militar Japón quiere ahora convertirse en un imperio y este precisamente ni Inglaterra ni Estados Unidos van a permitirle a a Japón su plan de expansión hacia el Pacífico ahí realmente yo creo que no es otra cosa más que la situación de conveniencia del momento Estados Unidos y Gran Bretaña no le van a permitir a Japón expandirse hacia 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 el Pacífico como era claramente su 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 plan entonces Italia Alemania y Japón son tres potencias que en ese momento pretenden expandirse Alemania primero que nada pues viene molida de la primera guerra mundial y su pretensión es recuperar su poder y recuperar sus territorios entonces así como Alemania se 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 crea su idea de esta es la zona de influencia a la que los alemanes tenemos un derecho natural Japón hace lo mismo el Japón imperial que dice ok ahora nosotros japoneses vamos a expandirnos al al mundo y quién va a aceptar la expansión japonesa pues Alemania Italia Estados Unidos y Gran Bretaña ya tienen sus intereses muy marcados en 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 el pacífico y pues no van a permitir que Japón empiece a querer crecer hacia esas hacia esas zonas entonces el más que nada es una este pues yo creo que más que nada es una identificación militar con las potencias que me van a permitir crecer si hace sentido eso era más fácil para los países del eje tener una sucursal en 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 oriente representada por Japón que para los aliados que no necesitaban esa sucursal porque ya tenían presencia directa exacto ya tenían su presencia y ya lo menos que querían era una nueva potencia compitiendo por esas tierras no y lo que decía no en realidad el el poder meji recupera el control del emperador de una forma ya muy relativa porque inmediatamente viene ya el establecimiento de un sistema constitucional y es curioso porque precisamente lo que decías ahorita obviamente el 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 primer el modelo gubernamental democrático que toma Japón es el modelo inglés ¿no? entonces como sistema de gobierno y de democracia Japón se basa en el modelo en el modelo inglés pero pero claro si luego quiere expandirse pues no se lo van a permitir los ingleses se promulga la constitución meiji que establece un sistema político basado en una monarquía constitucional una constitución que le otorga poderes limitados al emperador establece una dieta imperial un órgano legislativo ¿no? no es un sistema completamente democrático todavía pero va marcando la 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 modernización política y va asentando las bases para las reformas democráticas que poco a poco tendrán que ir surgiendo en 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 Japón pero inmediatamente la constitución meiji toma este ideal de 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 una de una de una mayor participación de la sociedad en la política ¿no? este y por el otro lado la expansión imperial a partir de este momento Japón buscará expandir su influencia y su territorio en 1879 se anexa las islas Ryukuyu y las incorpora como la prefectura de Okinawa en 1895 derrota a China en la primera guerra sino japonesa y obtiene Taiwán y otras posesiones en el en el pacífico que entonces aquí claramente empieza a marcar cuál es la zona de 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 expansión que va a que va a seguir Japón y esto es lo que finalmente lo enfrentará por primera vez en 1905 con una potencia occidental que es Rusia revolución cultural y educativa reformas en el sistema educativo para promover la educación universal y entonces empieza el establecimiento de universidades y escuelas técnicas para crear una nueva generación de profesionales y y con esto pues llevar conocimiento científico y tecnológico a a Japón en muy poquito tiempo Japón pasa de una estructura completamente feudal a una estructura inicial eh eh inicial de 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 industrialización ¿no? Sí y destacamos que las intenciones del emperador Komei fracasaron ¿no? ¿consiguió restaurar el poder del emperador por encima del shogunato? Sí pero su deseo de mantener a Japón aislado y alejado de la influencia extranjera fue un rotundo fracaso Komei no vio el fruto de su trabajo desde luego el emperador Komei cae gravemente enfermo a los 36 años y se muere el 30 de enero de 1867 rápido se hace una ceremonia en Kioto con la que el príncipe heredero asciende formalmente al trono el día 3 de febrero de 1867 y mientras el último shogun Yoshinobo pues dará su última pataleta por mantener el poder los rebeldes continúan la 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 lucha para darle forma a su visión del nuevo Japón y pues aunque veneraban al al emperador no pues no lo habían involucrado activamente en el proceso en el proceso político lo que lo que supo hacer el emperador Komei y después Meiji y el movimiento en sí fue siempre mantener al emperador al margen de la guerra al margen del conflicto los rebeldes llevaron la lucha pero sin llevar nunca al emperador a participar activamente en el proceso político y a participar activamente en la guerra contra el shogun Y finalmente la lucha alcanza su punto culminante a finales de 1867 cuando ya se llega a un acuerdo mediante el cual Yoshinobu el último shogun pacta mantener su título y parte de su poder pero confiriendo en realidad el poder legislativo a una legislatura bicameral basada en el modelo británico ¿Y así sigue aún bicameral? Este bueno pregunta no sé si sigue bicameral Japón creo que sí como en la Gran Bretaña yo creo creo que sí mantiene un sistema de un emperador con muy poquito poder y perfectamente controlado por un sistema democrático de asambleas con una separación perfecta del poder legislativo del poder legislativo del poder ejecutivo y del poder judicial claramente separados y sí ya mantiene este tipo este primer acuerdo dura muy poquito el acuerdo se viene abajo porque este primer acuerdo pretendía mantener al shogun y atrás del shogun un poder legislativo con una legislatura bicameral pero no nos seguía sin cuadrarnos el el emperador en el en el modelo y finalmente el acuerdo se viene abajo el 9 de noviembre de 1867 y Yoshinobo presenta su renuncia al emperador renuncia formalmente diez días después y al siguiente mes los rebeldes marchan hacia Kioto toman el control del palacio imperial pero esto no es un acto contra el emperador toman el control del 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 palacio imperial y entonces ya le piden al emperador que tome el lugar que le corresponde como como poder como poder como el poder japonés y entonces ya el emperador toma el control del poder ejecutivo pero efectivamente ya se deja perfectamente establecido un sistema este de un sistema de cámaras con un poder legislativo este y un poder este y un poder judicial perfectamente separados del del poder del del poder del emperador este no entonces por eso toma muy toma muy poquito tiempo el el o sea el la restauración Meiji pues inmediatamente nos lleva a una monarquía constitucional democrática no no a una no a una a una monarquía este no a una monarquía absolutista no a una no a una monarquía autoritaria la constitución actual de Japón es de 1946 este el 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 emperador mantiene parte del poder ejecutivo mantiene su 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 papel ceremonial pero el el emperador moderno tiene una injerencia mínima en el en el en el gobierno y si el sistema sigue siendo bicameral el 4 de enero de 1868 ya el emperador lee un documento ante el tribunal que proclamaba la restauración del dominio imperial y con esto al siguiente mes se le envían se le envían los documentos a las potencias extranjeras una carta que más o menos es en estos términos dice el emperador de Japón anuncia a los soberanos de todos los países extranjeros y sus súbditos que se ha otorgado permiso al shogun Tokugawa Yoshinubo para devolver el poder de gobierno de acuerdo con su propia solicitud en adelante ejerceremos la autoridad suprema en todos los asuntos internos y externos del país en consecuencia el título de emperador debe ser sustituido por el de taikun en el que se han hecho los tratados los oficiales están siendo nombrados por nosotros para la conducción de los asuntos exteriores es deseable que los representantes de los poderes del tratado reconozcan este anuncio o sea el emperador anuncia que todo lo que se haya pactado con el con el con el con el shogunato pues está en entredicho y que a partir de este momento todo se tiene que pactar con el con el con el emperador que a partir de ahora el emperador conduce los asuntos interiores y exteriores del país y que por ende es deseable que los representantes de cualquier poder extranjero pues se acerquen ahora al emperador para pues reivindicar rehacer los los tratados comerciales que se hayan firmado con el con el shogunato dentro de esto no se pueden generar grandes cambios a a a a los tratados ya hechos porque obviamente generar grandes cambios a los tratados ya hechos sería enfrascarse en una guerra contra contra Estados Unidos o en una guerra contra contra Gran Bretaña ¿no? Pero pues sí a partir de aquí ya el emperador será quien empiece a controlar estos tratados con las diferentes potencias extranjeras y pues se verá que así como la parte de reinstaurar el poder imperial si se pudo pues la 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 ideología de expulsar a los a los extranjeros es es imposible y pues que al emperador no le quedara más remedio que ir aceptando y que ir buscando la manera en que Japón pueda integrarse al al concierto de las al concierto de las naciones ¿no? Y pues dentro de las acciones del emperador Komei desde una perspectiva ética aquí el 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 primer problema claro está este siempre hemos dicho no podemos juzgar a personajes antiguos con 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 juicios modernos entonces no nos caben los conceptos éticos que nos habían cabido en los en los otros personajes puesto que estos conceptos éticos no pertenecen a Japón ¿no? no pertenecen al al contexto histórico cultural de 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 Japón entonces bueno es un poquito más complicado hacer un juicio un juicio moderno ¿no? ¿qué es lo que se puede considerar favorable del emperador Komei pues que tomó la decisión de oponerse a una serie de tratados desiguales y que tomó la decisión de resistir una influencia extranjera en Japón y que intentó proteger la soberanía japonesa intentó proteger la independencia de su de su de su país y que estaba preocupado por los impactos negativos de los tratados de de los tratados desiguales en la cultura la política y la economía japonesa ¿no? Ahora cuestionar claramente pues la idea de mantener a un Japón aislado que ya era algo imposible en ese momento y que el aislamiento de Japón pues lo mantenía como un poder como un país perdón atrasado y sin ninguna posibilidad de entrar al intercambio cultural y al mismo tiempo mantener a Japón aislado lo 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 mantenía como una potencia incapaz de defenderse sin al final los meiji no les queda más remedio que aceptar la 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 restauración meiji no le queda más remedio que aceptar que los extranjeros llegaron para quedarse y mucho más inteligente que el emperador Komei el emperador meiji va precisamente a ok como aprovechamos este conocimiento de los extranjeros como aprovechamos estos intercambios culturales y comerciales con los extranjeros para que Japón rápido pueda estar en una posición de defenderse de las potencias extranjeras y de y de y del crecimiento económico al que el nuevo mundo le al que el nuevo mundo le obliga el otro gran cuestionamiento que se haría del emperador Komei este es el 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 haber promovido la guerra civil en su en su país para recuperar el poder imperial ¿no? pero pues también por otro lado es muy claro que era el único recurso que le quedaba al emperador que había perdido todo su todo su poder desde el siglo XII a ver yo aquí estoy confundido a final de cuentas el emperador estaba en contra de la intervención extranjera o sea tenía dos enemigos la intervención extranjera y este y el y el y el shogun pero a final de la historia Japón se abrió a al 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 mundo entero política y y económicamente y además le ganó la partida al 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 shogun entonces este o sea que pasó ahí ganó una ganó una batalla perdió otra batalla pero a final de cuentas esa que perdió fue lo que le permitió a Japón eh eh superar su atraso entonces no lo habría visto un poquito con esa lógica y además las potencias extranjeras este amenazando militarmente a Japón a quien ayudaron ayudaron al emperador o ayudaron al shogun o ayudaron a ambos eh efectivamente digamos que el emperador Comey gana una batalla y pierde otra ¿no? eh el emperador Comey el emperador Comey se muere antes de tiempo entonces en realidad él no ve el 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 fruto de su guerra ¿no? eh Comey muere y lo único que logra es dejar al movimiento Sonohoi en posición de ganar la guerra este el movimiento Sonohoi queda en posición de ganar la guerra y este movimiento se supone tenía claramente dos misiones dos dos objetivos ¿no? el primer objetivo restaurar el poder imperial y el segundo objetivo con el poder imperial restaurado y el apoyo del emperador revertir los tratados desiguales y expulsar a los extranjeros de 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 Japón esto obviamente no hubiera culminado en la modernización de 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 Japón como culminó y en el llevar a Japón a una economía occidentalizada y hacer partícipe de 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 este nuevo concierto que se está dando a partir de finales del siglo del siglo XIX aquí será muy difícil saber hasta dónde hubiera llegado el 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 emperador Comey porque pues el güey se murió ¿no? este su objetivo si se hubiera cumplido tal cual pues era tanto recuperar el poder imperial como expulsar a las potencias extranjeras Comey muere antes de que el movimiento Sonohoi gane muere Comey el el movimiento Sonohoi gana toman el palacio imperial obligan a la renuncia de 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 que es el último shogun y digamos que el el movimiento Sonohoi cumple su misión llegando al palacio de invierno y diciéndole al hijo de Comey aquí está el poder es tuyo ¿no? cumplimos esta parte de 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 reverencia al emperador y por ende pues aquí está y el poder es tuyo y ahora es chamba del emperador llevar a cabo los 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 edictos que había dictaminado el emperador Comey nada más que ya no es Comey es Meiji entonces es Meiji quien abre Japón al exterior entonces es Meiji quien finalmente pues digamos que aceptan la inevitable apertura de Japón al exterior lo único que hace es exigirles a las potencias extranjeras que todo lo que se pactó con el con el con el shogunato está sujeto a revisión con el emperador dejar en claro que ahora es el emperador quien se encargará de toda la política interior y exterior japonesa ¿no? y probablemente la inteligencia de Meiji de 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 a partir de esta restauración ir logrando tratados más favorables para para Japón y además también inteligentemente decir ok para que Japón sea competitivo necesita comprender la cultura occidental y entonces llevar a una occidentalización de Japón llevar embajadas diplomáticas de Japón al mundo no solamente recibir las embajadas diplomáticas del mundo en Japón sino llevar embajadas diplomáticas de Japón al mundo y de esta manera generar un proceso de cambio muy rápido para que no se coman a a a Japón ¿no? eh y sí yo por eso por eso yo decía realmente el emperador Comey fracasó porque al final del día no hay una expulsión de los extranjeros ¿no? pero funda crea las bases para que el emperador pueda recuperar el poder y crea las bases para que este nuevo emperador ya más bien lo que haga sea modernizarse y y y seguir un desarrollo más lógico de de Japón ¿no? eh la ideología del emperador Comey de mantener a Japón aislado del mundo pues obviamente lo hubiera mantenido como una potencia no perdón no como una potencia como un país este débil como un país feudal como un país eh eh basado en la en la agricultura este y en la pesca y en la ganadería pero no como un país con posibilidad de industrializarse entonces sí yo diría que el 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 que ya no era realista ¿no? este que se fueran los extranjeros ya ya estaban adentro ¿no? cuando menos cuando menos pudo rescatar pues la soberanía y y mejorar me imagino las condiciones de los contratos y todo eso hasta cierto punto ¿no? Sí exacto eh digamos que eh pues tal vez gracias a que el emperador Comey se murió sí y fue su hijo el que el que el que pudo recuperar el poder imperial eh la 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 restauración Meiji tuvo la habilidad para aceptar lo que ya era inevitable y buscar darle la vuelta para que fuera favorable para Japón Sí porque Japón me imagino que no tenía los medios modernos para enfrentarse a Estados Unidos así de armas y este tipo de cosas estaba en desventaja ¿no? Sí y y rapidito modernizarse ¿no? y rapidito crear un ejército eh profesional occidentalizado y adquirir armas occidentales y y y adquirir las tácticas occidentales y en realidad salir a ganarle una guerra a China a ganarle una guerra a Rusia y a crear una potencia con una ideología expansiva pero claramente con tácticas y armas militares de occidente Oiga pero actualmente profesor no tiene ejército ¿verdad? Japón ¿o sí? Sí sí tienen actualmente a partir de la segunda guerra mundial Japón tiene una prohibición para desarrollar un ejército para desarrollar un ejército propio Pero sí sí lo tienen profesor y leí esta semana que están cambiando ahorita sus leyes y cosas así porque quieren aumentar sus sus poderes militares porque pues sienten la zona muy peligrosa ¿no? con China y todo el tema de Taiwán y como que se sienten un poco amenazados Exacto efectivamente ¿no? Y tienen tienen dentro de todo tienen una fuerza de autodefensa Ajá ¿no? O sea que pues digamos que es algo muy similar a un ejército ¿no? Son muy unidos alguien fue yo fui en 1968 y parte de lo que está usted diciendo así lo viví yo ¿cuándo fui? Yo quiero ir el próximo año Ah pero y es otra cosa cuando yo fui estaba como usted lo está contando muy muy este no occidentalizado muy de acuerdo a a era muy cerrado era muy no yo muy chica tenía 19 años también y no sabía todo esto alguien alguien fue más o menos en esa época a Japón de los que me escuchan ¿no? No yo he oído más recientemente yo no yo no había nacido y yo sí y Nacho nacido a Japón de luna de mil ay mira qué bonito wow gracias a Dios que lo vivimos pues hoy en día sí es muy moderno sí muy diferente muy occidentalizado pero sí mantiene su identidad mucho muy muy fuerte ¿y qué año fuiste Betán? ¿hace cuánto? hace como nueve años sí muy recién mi hija fue a hacer una maestría allá voy a visitarla este y pues sí muy interesante pero sí ya es muy moderno muy ordenado muy organizado este entonces no había ejército entonces ahora hay ejército no pues ya cambió muchísimo sí están haciendo cambios ahorita precisamente en estos días qué bueno y finalmente seguro se les permitirán claramente por la nueva situación política del mundo ¿no? sí Japón no este no es considerado un un país amenazador mientras que claramente pues Rusia Corea del Norte y China pues sí son considerados una una terrible una terrible amenaza ¿no? y luego pues con eso de que los coreanos están jugando a tirar misiles por arriba de Japón sí eso los tienen muy preocupados lo que pues es una amenaza clarísima ¿no? y Estados Unidos tiene una presencia militar ahí muy fuerte tiene unas bases enormes ¿no? en Japón desde la segunda guerra mundial ¿verdad? pues de la segunda guerra mundial Estados Unidos tiene bases en Japón obviamente y así como a Japón se le prohibió tener un ejército también se le prometió la protección de Estados Unidos ¿no? las dos partes eso que interesante para mí estuvo muy interesante profesor gracias y el siguiente ¿quién es? el siguiente es también porque dijimos que nos íbamos con los con los japoneses ¿no? ¡uh! con los japoneses